¡Apila tu cuchillo hoy! Será un buen viaje para vos Fuiste tan grande como tu coraje Decidíse por tu vida antes que nadie No pudieron arrebatar los pensamientos que tenías Cuando al caminar no vivías ni a día No damos juntos por los caminos En busca de descubrir lo que no creímos Y allá donde los grandes no van a llegar Y daremos una vez más Siempre libres y conformes Estos son solo golpes Son fuertes como los distén Y al final lo recibiste Tengo a tu lado a la muerte Con una sonrisa en la cara Con alguien me marchas en la piel Por la frente siempre está en alta Ya sabré con lo que va a pasar Volvemos en el hueco Amigo real No agaches la cabeza Que estaremos De regreso De regreso Dice ¡Bil del amor! 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 Pisa firme, planta cara ¡Seremos invencibles! ¡Aguanta no te rindas! ¡Seremos invencibles! Invencibles, estás a bordo con nosotros, seremos invencibles, somos más que vencedores, seremos invencibles, pisaste en planta caja, seremos invencibles, acuérdate de ríos, seremos invencibles, estáis a bordo con nosotros, seremos invencibles. Somos más que vencedores, seremos invencibles, 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 seremos invencibles, invencibles.